Bueno, aquí va mi visión sobre cómo estuvo el en vivo de la señora Arias de la Justicia, en la cual estuvo hablando de un tema muy delicado que se presentó en otro canal. Hay algo que hay que tomar en cuenta y es que resulta y viene a ser de que en el canal pusieron dos cintillos de pornografía. Los mismos los ponen en los en vivos de La Española. ¿Con qué intención? No tengo idea. Pero curiosamente no lo ponen en el del enano. No lo ponen. Entonces eso pone uno a pensar, ¿será el enano o será alguien allegado al enano que se está dedicando a pasar esas cosas? Y hay que estar bloqueando inmediatamente. Eso no se debe. Pero bueno, 309 personas en el en vivo llegué a ver. Fue muy buena cantidad de gente. Se tocaron temas bastante delicados. Que yo no sé sinceramente cómo hay gente viendo a ese señor cuyo hijo estuvo parcialmente desnudo. En un video donde es en vivo, donde quienes estaban viviendo son adultos. Señores, no es por nada, pero eso se considera una violación al derecho de la privacidad del niño. A mí no me pareció gracioso ver eso. A mí me da asco. De por sí ese individuo a mí me da asco. Ya, de por sí el señor mayor ese me da asco. Y lo maligno del caso es que no reportan el canal, no sé, no entiendo. Hay que tener cuidado con los niños. Son, hay que, hay que, señores, uno no sabe quién diablo anda por ahí con una mente indebida. Y aquí hay hombres, muchos hombres, que consideran muy normal, ver muy normal el abusar de menores de edad. Para ellos no es nada. Y lo ven muy normal. ¿Ustedes saben lo peor del caso? Es que la sociedad está dominada por muchos hombres así. Desafortunadamente. Entonces, debemos estar alerta. No importa la religión, no importa si usted es hombre o mujer, si usted es gay o si usted es heterosexual, si usted es transgénero, si usted es lo que sea. Hay que estar alerta. Debemos cuidar de nuestros niños, nuestras niñas. Nuestros adolescentes. Y reportar a ese tipo de gente. Que son capaces de mostrar a una criatura indefensa, con poca ropa, o sin nada de ropa, ante las cámaras. A mí me da cosas. ¿Ustedes saben qué? Que un ejemplo, hay una pareja ahí, que tienen sus hijos muy bien cuidados, y le llamaron protección al menor. Pero este tipo todavía está ahí, no le llama protección al menor, porque ese sí hay que llamarle protección al menor, para que se le tire a él. Porque ese niño, o las pocas veces que yo he visto un pedazo de él en vivo, él nunca atiende al niño. Y él se dice ser un hombre de Dios, y se pone a leer la Biblia. Y tiene un comportamiento machista y homofóbico, el desgraciado. Y espera que los respeten. ¿Qué es lo que hay en esas cabezas? De la gente que le siguen a él, sinceramente, yo no entiendo. ¿Qué es lo que tienen esas mujeres? Porque a mí son mujeres. Es que no fueron bien cuidadas, bien criadas en su infancia. ¿Qué pasó? Bueno, volviendo al asunto. El canal, el en vivo anoche estuvo muy bueno, excelente. Aparecieron varias de las borregas del enano y de otras, y de la sierra canales, de la musulmana sierra canales. Ahí, fastidiando ahí. Edith 24, muy panita, fue el de, del enanín, de la musulmana, del viejo cebollón. Va a ayudar a saber qué tiene esa cabecita ahí adentro. Pero bueno, nada mi gente, miren, el, el excelente, tuvo excelente el en vivo de, inclusive el tiempo se fue, rápido.